Tahir surgió como el nuevo socio de la empresa. Farah, que estaba libre de los efectos de las drogas, empezó a pensar mejor. Tahir tenía planes diferentes para Mehmet. Mehmet estaba enojado con Tahir, que quería aprovecharse de su estado de enfermedad. Tahir dijo, lo que sea que me hayan hecho pasar, lo experimentarán más. Mehmet todavía no podía recordar el pasado. Tahir había entrado en secreto en la habitación de Farah. Hubo una conversación entre Tahir y Farah. Tahir dijo, toma a Kerimsay y huyamos de aquí. Farah quería algo de tiempo. Tahir se preguntaba por qué, Farah dijo, necesito deshacerme de ese asesino. Farah y Tahir se miraban con amor, Farah y Tahir se besaron. ¿Cómo se librará Farah del problema de Benham? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.